es fan pen en esta tarde gris y bella y fresca cuando son las 3 y 43 minutos de la tarde de una deliciosa tarde hoy día domingo 26 de febrero en la estación exuberante la estación la estación de invierno un saludo y su un saludo un saludo un saludo donde Gracias por ver el video.